El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado este viernes la apertura de juicio oral por la estafa de Nueva Rumasa contra 15 personas, entre ellas seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz Mateos, para los que impone una fianza de algo más de 496 millones de euros. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a los 15 acusados delito continuado de estafa agravada, alzamiento de bienes blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, contra Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz Mateos y el empresario Ángel de Cabo, además de otras ocho personas, todos ellos responsables del grupo Nueva Rumasa. Además señala a 57 empresas como responsables civiles subsidiarias y a nueve personas en calidad de partícipes a título lucrativo, entre ellas siete hijas y un hermano del empresario fallecido en septiembre de 2015. La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos de Ruiz Mateos, imputados en el caso por idear, según su escrito de acusación, un sistema de financiación del grupo de naturaleza piramidal entre 2009 y 2011, consistente en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectivos emitidos y avalados por sociedades del grupo.